Música Música Quiero encontrar la manera de ser tu dueño, que tú me veas Quiero saber la distancia que tú y yo reciben, que nos separan Quiero que en el sur de tu espalda poder estar contigo y besar tu cara Y quiero encontrar la manera de ser tu dueño siempre Y que la verdad secreto de nosotros no hay que lo sepa Secreto de nosotros no hay compañera, si quieres que te bese voy a tu vela Secreto de nosotros nadie lo sepa Secreto de nosotros no hay compañera, si quieres que te bese voy a tu vela Aplausos 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 con tus cosas tan diferentes, siempre con tus cosas que nadie lo entiende. La vía fuerte está tanto y sin lugar, la vía yo la he puesto en el camino. Intento disfrutar lo que está por llegar, dejando de noche a un buen vino. No vayas a pensar que todo salga mal, guardaste miedo en el bosquillo. Tú dejaste llevar que todo va a llegar, metido pendiente en tu cariño. Secreto de tus ojos, hay que lo sepa, secreto de tus ojos, hay compañera, si quieres que te vayas, voy a tu bela. Secreto de nosotros, nadie lo sepa, secreto de nosotros, hay compañera, si quieres que te vayas, voy a tu bela. Secreto de nosotros, nadie lo sepa, secreto de nosotros, hay compañera, si quieres que te vayas. Secreto de nosotros, nadie lo sepa, ni lo sepa, no lo sepa, ni 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 lo sepa. Ta vía, va a llegar. ¡Gracias! Bueno, muchas gracias por su atención, los aplausos por la onda, nos estamos despidiendo, esperamos que les haya gustado, gracias a los chicos.